A ver, Iván, ¿dónde estás? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está? Va, venga, tiene que estar por aquí. Hoy no lo he traído, hoy no lo he traído. ¿No has traído el nitrógeno líquido? No, no, hoy no lo hemos dejado en el restaurante, que no todos los días se hace nitrógeno líquido, vamos a hacer hoy un poquito más de cocina. No lo entiendo, pero si todo el mundo tiene nitrógeno líquido en su casa. Hombre, ya lo sé, pero por un día que no lo traigamos no pasa nada. Bueno, yo no sé si esta receta va a salir bien. Bienvenidos a Sal y Pimienta, estamos de nuevo con Iván del restaurante Toy Sauce de Ávila. Siempre empezamos con una sonrisa, ¿no? Es lo mejor, siempre que estés sonriente. Bueno, no vamos a cocinar, ya lo hemos dicho, con nitrógeno líquido, lo hicimos en el anterior programa en el que nos visitaste. Sí. Un programa muy vistoso, pero difícil para hacer en casa, ¿eh? Hoy lo que vamos a hacer va a ser, se puede hacer en casa si se muy manitas, va a ser algo más fácil. ¿Sin ser? No, siendo un poquito manitas. Ah, siendo. Siendo un poquito manitas. Es un poquito una receta complicada, pero vamos a ir al salado y hay partes que sí que las vamos a poder hacer en casa. Vale, pero ¿qué hacemos a la gente que se inicia en la cocina? ¿Qué les decimos? ¿Que se queden o que se vayan? Que se queden, porque lo pueden hacer, pero a su manera. Ah, vale. O sea, que le pueden dar una vuelta de tuerca y ya está, adaptarlo. Sí, y nosotros luego vamos contando cómo lo podemos adaptar para hacerlo en casa. Vale, ¿y qué es exactamente? Vamos a hacer unas siozas de pato con boletus y luego con una mayonesa que vamos a hacer de kimchi y yuzu. El traductor ha venido hoy, por favor. Iván, ¿qué es eso? Pues el kimchi es un picante japonés y el yuzu un cítrico, como si fuera una lima o un limón, pero para darle un toque diferente. Entonces lo podremos cambiar, si no tenemos yuzu, pues limón. Y si no tenemos kimchi, pues no nos gusta el picante, no le echamos. Y si no le echamos guindilla. Vale, pues no os preocupéis, no os asustéis por los nombres, porque hay solución para todo y realmente va a ser un plato, entre comillas, sencillo. Sí. ¿Sí? Tú lo vas a hacer sencillo, por lo menos. Yo lo voy a hacer sencillo. Venga, yo te voy a ayudar. Espero no estropearte el plato. Hoy friegas tú, por cierto. Bueno, para hacer este plato necesitamos todos estos productos, que no es complicado. Le he dicho a Iván que en esta ocasión friega él, porque la otra vez me toca a mí, ¿eh? No por otra cosa. Bueno, bueno, esperemos. Si te portas bien, frego yo, venga. Vale. Y tú vas recogiendo. Además, puede ser un trabajo de dos. Mientras tú vas recogiendo, yo voy fregando y ya está. Vale. También tenemos el lavabajillas, ¿eh? Pues entonces el lavabajillas, que es más fácil. Claro. Bueno, ya tenemos todos los productos aquí, en nuestra encimera de The Singular Kitchen. ¿Cuáles son los productos más extraños con los que nos podemos encontrar en este plato? Que la gente seguramente no conozca. A ver, pues tenemos aquí, esto es una yuzu, ¿vale? Una salsa de yuzu. Que si no tenemos yuzu le podemos echar lima, no hay ningún problema. Y el kimchi, que es el picante. Que en vez de kimchi, si no nos gusta el picante, no le echamos picante. Y si no nos gusta el picante, le echamos una guindilla, lo que tengamos en casa. Vale. Yo veo por aquí cosas también un poco desconocidas. Sí, esto ya es para luego decorar el plato. Tenemos esto, es un arroz negro, que hacemos de manera tradicional. Luego le trituramos y le metemos a 60 grados durante 12 horas. Y lo otro es un merengue, un merengue, un macarón, de tomate. Que hacemos igual, hacemos una salsa de tomate, la le metemos albumina, que es clara en polvo y destroza. Y luego le secamos a 60 grados durante 12 horas. Muy bien. Y tenemos aquí esta pasta, que también nos puede resultar un poco desconocida. ¿La podemos sacar para que se vea desde casa? Abrimos. Que podemos decir que es como las láminas de las empanadillas. Sí, pero estas son japonesas y estas las podemos hacer, o lo típico en Japón es hacerlas al vapor. Hay gente que también las hace o cocidas o fritas, que las vamos a hacer nosotros para que sean diferentes. Lo tradicional es el vapor. Son estas láminas, muy finitas. Muy finas, sí. Y que las rellenaremos ahora. ¿Son como la pasta de los raviolis? ¿Puede ser? Sí. ¿O hay alguna diferencia? Es más fina. Esta es una pasta que no es ni la de empanadillas ni de raviolis. Es más fina que ninguna. La textura en boca es a mí la que más me gusta. Muy bien, pues vamos a empezar a cocinar. Yo creo que ya más o menos lo tenemos todo explicado. Ojo, nos queda esto. Que esto ya lo traemos hecho, pero es muy sencillo porque además lo hemos hecho algo parecido el proceso, por lo menos en el programa en otras ocasiones. Cuéntanos. Esto pues para tener un pan, para acompañar el plato, nosotros el plato lo vamos a decorar con este bizcocho que le hacemos de pan. Bizcocho de pan. Es huevo, pan, un poquito de masa madre y sal. Ya está. Lo metemos en el sifón y le metemos dos cargas de gas, lo ponemos en el vaso de plástico y 30 segundos al microondas. Y ya está. Y lo tendríamos. Bueno, y si no, pues es cierto que luego Iván lo que está haciendo es elaborar el plato tal y como lo hace en su restaurante Toysos en Ávila, decorarlo de una forma especial porque también comemos por la vista, por los ojos, está claro. Pero luego ustedes en casa la decoración o el acompañamiento lo pueden hacer como deseen. Pero lo que les queremos enseñar es el plato principal, digamos, ¿no? El ingrediente principal, ¿sí? Sí. ¿Cocinamos? Cocinamos. Venga, pues empezamos. Tú para lo que sea me llamas. Bueno, harás algo, ¿no? Sí, bueno, de hecho te voy a decir una cosa. Me parece muy bien que a ellas he escogido puerro de tabuenca porque son verduras, ya lo hemos dicho, y hortalizas que saben a verduras y a hortalizas casi directamente desde el huerto a su casa pasando unos controles de calidad muy exhaustivos, por supuesto. Y además lo podemos encontrar en el supermercado más cercano de nuestra casa y en las grandes superficies, claro. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Venga, pues cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitamos siempre la primera capa del puerro? Sí, la vamos a quitar la primera capa. Le tenemos limpio, ¿vale? Si no habría que ponerle debajo del agua y limpiarle. Picamos el puerro. Picamos el puerro. Vamos a recordar dónde está tu restaurante exactamente, en Ávila. Bueno, pues mira, tenemos el restaurante en la carretera de Salamanca número 3. Es dentro de la ciudad de Ávila. Está, pues, los cuatro postes, más abajo de los cuatro postes. Es un monumento de mucho nombre en Ávila. Y ahí cocinamos nuestra cocina tradición con un poco de gracia. Bueno, vamos a recordar que él participó en un programa de televisión de cocina. Lógicamente se lo pasa mucho mejor en el nuestro. Por eso repite y vuelve y, bueno, pues oye, yo creo que te vamos a meter en nómina, Iván. ¿Está bien? ¿Cómo es, más o menos, me has dicho algo, me has adelantado un poquito, pero cómo es la cocina, vuestra cocina exactamente, qué tipo de, no de menús, sino de platos de degustación o de platos que podemos degustar. Nuestra cocina al final es un menú degustación. Vamos a continuar cocinando mientras hablamos, para aprovechar el tiempo. Lo hemos metido en la sartén. Sí, con un poquito de aceite, sal y el puerro, para que se nos poche. Y mientras tanto, vamos a ir limpiando el boletus, ¿vale? Aquí el boletus, le tenemos que quitar toda esta parte de la tierra de abajo. Y ahora vamos a ir con un cuchillo, cortando así, finamente. Sí, porque normalmente estamos acostumbrados a ver aquí en el programa el boletus ya confitado y a que nos lo ha traído totalmente fresco. Sí, estos son fresquitos, los primeros de la temporada. ¿Se limpia fácil? Sí, se limpia fácil, no hay ningún problema. Lo que pasamos, pasamos así un poquito y luego un poquito de trapito húmedo y lo quitamos. ¿Platos de degustación o cartas de degustación en vuestro restaurante? Lo hablamos la otra vez, pero así lo recordamos. Pues mira, tenemos el menú degustación, que son ocho platos por 35 euros, más el IVA y la bebida. Y luego tenemos la carta, que ahí tienes platos más tradicionales, como puedes comer el típico chuletón, pero un buen chuletón de carne avileño, de un kilo. Tenemos el solomillo con foie y luego a lo mejor también jugamos un poquito con los pescados, ya jugamos un poco más, pues les hacemos unos acompañamientos diferentes, unas salsas diferentes. La idea es que sea un poco fuera de lo común de lo que hay en Ávila, que son cosas más tradicionales y tal. Veo que tienes también un poquito más de cuidado a la hora de pelar la parte de arriba. Sí, este se puede coger y pasarle con un trapito húmedo la parte de arriba y no pelarlo. Nosotros le vamos a pelar, porque la verdad es que este estaba muy metido debajo de la tierra y tiene mucha tierra. Entonces le vamos a dejar bien pelado. Y como luego tampoco le vamos a tener pochado, que no le vamos a ver en sí, mejor que no nos encontremos nada de tierra antes que tenerle... ¿Por qué has elegido este plato en esta ocasión? Sí, sí, cuéntame la verdad. ¿Cuento la verdad? Sí. Bueno, pues esta mañana he llegado al restaurante y he dicho, vamos a ver, que me habían dicho que había que preparar la receta, había que mandarla, y no la hemos mandado, siempre a última hora, y según he llegado al restaurante he dicho, voy a coger esto, 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 y vamos a hacer este plato. Que al final me gusta mucho lo de... Tenemos otro menú degustación, aparte del de 35, tenemos un menú que es de 46 euros, que lleva 11 platos, y ese menú lo hacemos todos los días, y lo hago yo todos los días como esto, innovando y creando al momento. Diferentes platos cada mes o cada cierto tiempo, ¿no? Sí, ese lo cambiamos todos los días. Ah, todos los días lo cambiáis. Y lo hago yo, pues eso, como los de aquí, al momento, y lo que se me va ocurriendo, innovando. Bueno, tienes que tener una previsión de ingredientes también, ¿no? Sí, no, eso siempre lo tenemos preparado, una previsión, pero al final no lo tenemos cerrado, cerrado, porque tú no sabes si a lo mejor... Nos gusta tener ese menú que sea más mimado, más con todo el producto fresco, de que vas al mercado, lo coges en el día, algo más... como la niña mimada. ¿Quién es el que controla todos los ingredientes que entran en el restaurante? ¿Eres tú el que hace esa labor de gestión y de control? Sí, sí, sí. Me imagino que la tendrás muy bien controlada. ¿Y en tu casa? En mi casa, que como no como ni cena ni nada, no hay ni nevera. No me digas. No, no. ¿No tienes frigorífico, nevera? ¿No tienes...? No me lo puedo creer. Es como si yo digo que en mi casa no tengo tele. Iván. Hombre, pero es que la tele, cuando llegas a casa, aunque sea tarde, ves la tele. Sí, bueno, pero es que también consumirás leche, ¿no? ¿Y tendrás que tener la leche o un yogur en el frigorífico? Desayuno en el restaurante. O sea, no tienes nada... ¿Y en tu casa qué hay de comer? ¿Estamos picando? No, no, pues sí, claro. Una hamburguesa, no me digas más de comida rápida. No, no, nada. No, porque eso es producto que tienes que estar en nevera. Claro. Yo a lo mejor lo que... No, no, digo una hamburguesa hecha, de que vas te la compras y te la ves te la comes. No, no, lo único... No tengo que comer en casa, nunca, ni cenar. Entonces yo en casa no tengo nada. Si tengo es algo para desayunar, como las tortitas estas de avena o cosas de esas. Si me entra hambre, pues me como una de esas, pero es que no estoy en casa nunca. Entonces no tengo la niña de desayuno en el restaurante, comer en el restaurante, cenar en el restaurante. Y si no estoy en el restaurante, pues estoy por ahí. O sea, que en tu casa simplemente vas a dormir. Sí. A ducharte y ya está. Sí, y si se cae, no me pilla. ¿Cuántas horas duermes? ¿O sueles dormir? ¿O necesitas dormir? Seis horas. ¿Con seis horas al día ya lo haces? Sí. ¿Y eres de buen dormir? Yo duermo bien. ¿Descansas bien? Yo descanso bien. No me cuesta levantarme por la mañana ni nada. Vamos a seguir. Tenemos aquí... Hemos partido el boletus en trocitos y lo hemos incluido en el puerro. Para la masa. Vale. Y ahora vamos, tenemos aquí el magret, su magret que le teníamos macerando con pimienta sechuan, soja y kimchi, ¿vale? Vale, si no tenemos este tipo de carne en casa... En vez de magret, pues mira, también en el restaurante las hemos hecho de carne de ternera navideña, ¿vale? Y las hemos hecho de otra manera, no con la misma receta esta, pero otra manera de hacerla, ¿vale? Y lo picamos. De todas formas, yo sigo pensando que... no está bien echar la culpa siempre a los demás, ¿no, Iván? No, no, si yo no he echado culpa. Soy sincero en todo. O sea, que la culpa de que tú llegues tarde a los sitios es de los demás. No, hay veces que es mía, pero hoy yo no he tardado. ¿Hoy? Ah, no, yo te he hablado en general de la vida y de las cosas, no, no, yo no te estaba hablando de nada en particular. De todas formas, en el restaurante eres muy puntual, tu trabajo es muy exhaustivo, cumples, me imagino con todos los requisitos que tú mismo te impones, ¿no? Sí, en el restaurante la verdad es que... No te estoy creyendo, ¿eh? Pero... No, no, me hace gracia. Encima yo que me río mucho, no, la verdad es que sí, en el restaurante la puntualidad es, pero para todo. Y la profesionalidad, claro. La profesionalidad. Los platos al final tienen que salir al segundo porque no puedes dejar al cliente que esté esperando. Entonces es lo más importante. Entonces nosotros lo primordial es el cliente, que se vaya contento y satisfecho. ¿Hace cuánto que tienes al restaurante, recordamos? Un año y medio. Y en este año y medio has aprendido mucho más de esta profesión, de la hostelería, de la gastronomía, que en las épocas anteriores, en la época anterior. ¿Ha sido para ti un máster? Sí, la verdad es que aprendes mucho. Al final le estás trabajando para ti. Claro. Y saber lo que... Si te equivocas en hacer un plato, antes sí, antes trabajaba de jefe de cocina en muchos restaurantes y asesoraba a restaurantes. Pero si yo me equivocaba, no... Yo cobraba igual, me equivocara o no me equivocara. Ahora si me equivoco, ya no cobras lo mismo. Entonces ahora ya te... Y ya no solo por el dinero, sino también tienes que asumir una responsabilidad, que es una responsabilidad general. No solo en la cocina, ¿no? No, no, sí, sí. Y al final es que es todo en mi nombre y es todo. Entonces no puedo fallar a mí mismo. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Mira, pues mientras se va terminando el boletus y el puerro, porque esto lo vamos a añadir y lo meneamos y ya está, ¿vale? ¿Y aquí? Y aquí vamos a hacer lo que hemos dicho, la muselina, mayonesa, como lo queramos llamar, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerla rápidamente. Estamos charlando y mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Iván. Mira, tenemos el huevo, le echamos un poquito del kimchi. Muy poco porque este picaba. Muy poco. Recordamos que es picante. Yo soy muy picante. ¿Sí? No, no. Lo justo. Tiene que tener su toque. Y el yuzu, ¿vale? O sea, ¿te gustan los platos picantes? Me gustan los platos que sean diferentes. El contraste. No me gustan los platos planos, que no tengan... Que sean aburridos. Que cuando te lo comas, cada vez te llegue un sabor a la boca. Vamos a coger una batidora. Pues te voy a hacer la recomendación que le hago a todos los cocineros que pasan por aquí, que todavía no la ha llevado a cabo nadie. Yo creo que no te la dije. ¿Te la dije? ¿Te dije a ti alguna recomendación en algún plato mío en algún momento? No. Es que he estado con tantos cocineros que ya no me acuerdo. Yo creo que no. ¿No te hablé de mis lentejas con sandía? No. No, mejor. Oye, pues está riquísimo. Sí, sí, no lo dudo. Pero no te gusta el contraste de sabores. Tú te haces unas lentejas, te comen las lentejas y en vez de pan, en vez de utilizar pan, te comes sandía sin más, ¿eh? No tiene mucho más. Un contraste de sabor. Y aparte de tú, ¿lo come alguien en casa? Pues claro, todos. Pero bueno, te va a tocar fregar. Vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, vamos a batir esto y vamos a dar un poquito de tiempo a lo que tenemos en la sartén para introducirle el magret. ¡Gracias! 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 Y ozas de pato con boletus. Ese es el plato de nuestro programa de hoy, pero si no tenéis tiempo, por ejemplo, esta noche para cocinar y lógicamente queréis comer porque tenéis hambre, yo también os recomiendo los productos del campo directamente a vuestra mesa. Solo tenéis que abrir el pack y ya está. Y lo servís como queréis, por ejemplo, las mazorcas, con un poquito de sal, un poquito de aceite y directamente a la sartén, al horno y ya están hechas. O la patata cocida entera. Durante recomendaciones de nuestros amigos del campo. Bueno, ya tenemos, ¿cómo habías llamado a esta salsa? La muselina o mayonesa de kimchi y yuzu. Ya la tenemos hecha, hemos aprovechado también para rellenar las yozas. El resultado, el interior, digamos, el relleno, sería así, quedaría así, porque le hemos añadido el magret, ¿verdad? Y bueno, ya hemos hecho unas cuantas yozas y ahora vamos a hacer una para que lo vean en casa los telespectadores del programa, que es muy sencillo, no tiene más, es como si fuera, pues eso, rellenar una empanadilla. Cogemos la masa. Recordamos lo que le hemos echado. El puerro, con los boletos y con el magret, que teníamos ya antes macerado. Ahora le ponemos en la masa, le pintamos con un poquito de huevo. Es como si fuera el pegamento, ¿verdad? Sí, como lo hacemos en empanadillas en casa al final, es igual. Y ya tenemos en este lado aceite de olivas utilizado hirviendo para nada, simplemente meterlas y sacarlas. Sí, esto cogemos, hacemos así como una cresta. Os vamos a enseñar después el plato donde vamos a emplatar las yozas, os va a encantar. Y también tenemos preparado un plato con un poquito de papel de cocina para quitarle después a las yozas el aceite, una vez que las tengamos hechas. Vamos a empezar friendo, vamos a freír el arroz, que hemos dicho antes, el arroz negro. Lo meteremos y se hincha. Queda algo muy chulo, muy diferente. Es una manera de comerte un arroz negro. Ahí lo tenemos. Es como si fuera el pan de gamba este chino, no tan famoso, ¿no? Sí, sí, pero un arrono negro. Esto lo podríamos hacer igual con una paella, por ejemplo. ¿Qué tal se te da la paella a ti? No se me da nada mal. ¿Sí? Me han retado para hacer una paella y lo intentaremos. ¿Le echas muchas cosas a la paella tú? No, lo justo, que tenga sabor. ¿Cómo la haces? Cuéntanos tus trucos. ¿Y por qué me lo preguntas? No, por saberlo, porque estamos haciendo un programa de cocina y la gente en casa tendrá que saber también cómo haces ciertos platos. Con la paella. Claro. ¿Se te da bien? Se te da bien. No se me da mal. ¿Qué le sueles echar? A ver. Pues le hacemos el típico sofrito con las verduras. Le tenemos que echar al sofrito a las verduras, unos caramares, un poquito pescadito, un poco pollo. Y luego lo más importante es el sofrito. Un buen caldo, un buen fumé, concentradito, que tenga bien de sabor. Y luego nada más que esto para comer. Arroz redondo. Arroz bomba. Para la paella, para mí, es mejor el bombo. Mejor. Ya las tendremos, es un momentito nada más. Sí, mira, tenemos ya las siozas. Es algo diferente. Las siozas normalmente son al vapor, ¿vale? Como hemos dicho antes. Entonces, para darle una textura diferente, las hacemos una chofrita. Queda con la forma que hemos hecho, la forma de la cresta, ¿vale? ¿Y ya podemos emplatar? Y ahora ya vamos a emplatar. Vamos a cortar un poquito. Bueno, vamos a partir esto antes de quitarnos la tabla del medio. Partimos. ¿Quieres que vaya fregando ya? Puedes ir empezando, si quieres. Has ensuciado un poco, ¿eh? Tampoco tanto. Y la receta de hoy es fácil. Comparad con el último día, que manche mucho más. Nada, di que hemos ensuciado porque es cierto que tenemos que poner todos los productos que se vean en nuestra encimera de Singular Kitchen, pero realmente no nos ha hecho falta ensuciar mucho. Una cazuela, una sartén y ya está. Para freír la cazuela y para pochar la sartén. No ha habido nada más. Todos los platos que podemos degustar en el restaurante de Toixos, Muraya, en griego, ¿son así, de este tipo? Todos son diferentes. ¿Sí? Todos los diseñamos a medida para nosotros. Son cosas que queremos que sean únicas. Nuestro restaurante queremos que sea lo único que hay de nuestro estilo. Entonces, tenemos que ser únicos en todo. Muy bien. Pues venga, vamos a emplatar estas sillozas, como decimos, con boletus, un puerro también le hemos echado y una cremita y pan de arroz, ¿no? Sí, o un arroz negro. Arroz negro, sí. Muy bien. Vamos a echar en la base la salsa que hemos hecho. Esto podría ser un entrante, tranquilamente, ¿no? Sí, puede ser un entrante, perfectamente. Y vamos a poner nuestras sillozas. Bueno, ya habéis visto que, aunque el plato tenga un nombre un poco largo, complicado y con términos muy japoneses, de la gastronomía japonesa, lo cierto es que es muy sencillo de elaborar. Simplemente hay que encontrar estos productos. ¿Dónde podemos encontrarlos? Esto, la masa de yosa ya en cualquier chino te lo pueden vender. ¿Ah, sí? Es algo muy común. Ponemos, para decorar un poquito, del arroz negro. Vamos a poner el pan, que sería el pan con el que le acompañaríamos, ¿vale? Nuestro pan que hacemos. En el microondas, muy sencillo. En el microondas, que tardamos, nada, 30 segundos. Es una cosa para acompañar el plato, el pan. Que siempre comemos pan, pues lo hacemos nosotros en un santiamén. Esto, por ejemplo, ahora que estamos en otoño, pues ponemos el paisaje debajo de la caja de otoño. Luego, si empezamos el verano, pues ponemos un... ¿Una piscina? No, con un poquito de tierra, con sus conchas, o qué. Que sea algo... Simulando la playa, claro. Simulando la playa, claro. Que es lo único que nos falta en Castilla y León, ¿eh? Una buena playa. Bueno, la tenemos aquí al ladito. Sí, ya si hubiera playa ya sería perfecto. ¿Verdad? Ya, de todo modo ya sería perfecto, hostia. Sí, sí, sí. Muy tranquilo. Aparte de Ávila, mójate un poco. ¿Cuál es la provincia que más te gusta? Me gusta toda Castilla, ¿eh? Bueno, pues no se moja. No pasa nada, no te quiero meter tampoco en un aprieto, ¿eh? Vamos así. Venga. Vale. Y ahí tenemos... ¿Le falta algo? Sí, le hemos puesto ya un poquito de rabanito. Le vamos a poner unos hilos de chile por encima del pan. Bueno, luego encasa cada uno que lo decore como quiera. Sí, eso ya es una... Nuestra... Para gustos. ¿Y esto qué es? Esto, el polvo de patata frita. Ponemos así, como un poquito de nieve, ¿vale? Y ahora ya terminamos rallando un poquito del tomate. Entonces ya tenemos todo. Tenemos la carne con las patatas fritas y el tomate. Fijaros qué bonito. Vale. Color de otoño. De otoño. Totalmente. Iba, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Gracias a vosotros. Te voy a ayudar a fregar. Sí. Sí. Me lo he ganado. Venga, claro que te lo has ganado. Fijaros qué plato me ha hecho. Exquisito. Y a ustedes les vemos en el próximo programa de Sal y Pimienta. Sigan cocinando, que tenemos que comer todos.